Vamos a ver el recorrido que hizo Jaime Minaya, escuchen y vean, venga. Sectores como Villajuana, Villamella y Cristo Rey, este primero de enero estaban encendidos, con personas por doquier que aún festejaban sin soltar su bebida y bailando todo tipo de música. Esquinas, colmadones, drinks y frentes de viviendas fueron los escenarios escogidos por los fiesteros. Sectores como Villajuana, Villamella y Cristo Rey, este primero de enero estaban encendidos, con personas por doquier que aún festejaban sin soltar su bebida y bailando todo tipo de música. No se sabe hasta qué hora. Pero nosotros estamos unidos y la gloria de Dios, CDN, que ha dado noticias. Estamos aquí tranquilos, compartiendo con los compañeros, aquí en Villajuana. Que venga mucha felicidad y que venga mucha tranquilidad. Ruli, que nos superemos más cada día más. Estamos chucas aquí, ¿eh? Esto es hasta el día 7, la pasé bien, gracias a Dios. Feliz año nuevo y nada, en mi barrio con mis amiguitas compartiendo. Se comió pollo. Yo vendí pollo por pila. Amanecimos comiendo pollo aquí. Algunos optaron por comerse un caldito para la resaca. Como es un sacocho normal, se baja el resaca y se te baja el humo también. Sí, sí, le quita la resaca y una vez le pueden preguntar a los chicos. Los comunitarios destacaron la presencia de las patrullas policiales que se pasearon para supervisar estas concurridas zonas. Gracias a Dios, todo tranquilo. La policía hizo su trabajo, todo bajo control. Gracias a Dios no se armó ningún pleito. Todo el mundo compartió como en familia. En tanto que la entrada de este 2019 dejó un gran cúmulo de basura en los frentes y aceras de las variadas, producto del festejo de un nuevo ciclo. Se observó botellas, vasos, cajas, platos, bolsas plásticas, en fin, todo tipo de desechos. En cuanto a las principales calles y avenidas de la capital, hoy lucían despejadas de vehículos, debido al cierre de labores en la mayoría de las entidades públicas y privadas. Para muchos el festejo aún no termina y pretenden seguir la pachanga en los mismos centros de recreación donde recibieron el año. Yacmi Minaya, CDN David Collado a trabajar, a trabajar, a recoger la basura que toda esa gente dejaron en la calle. Dejó en la calle. ¿Verdad? Vamos, los camiones, los camiones. Hoy un buen día. Hoy un buen día para que los camiones vayan a recoger todos esos regueros. Esas botellas. Señores, si hubo pleito y cosas, ustedes me lo reportan, ¿eh? También, vámonos con la trivia, vamos a escuchar al pueblo dominicano, que para eso es este programa, para escucharlo. ¿Cómo pasó usted el fin del año? ¿Entiende que fue diferente o igual al año pasado? Vamos a ver cómo la pasó, cómo la pasó, amigo, amiga televidente. Pero también, también, ¿qué espera usted de las autoridades gubernamentales? ¿Eh? Son dos preguntas hoy en una. ¿Verdad, Claudia? ¿Verdad? ¿Eh? ¿Dos en una? No. Ah, entonces la segunda. Ah, ok. Primero, vamos a ver cómo pasó usted el año, porque ahorita tenemos una pregunta muy fuerte. Primero, ¿cómo pasó el año? Igual que el año pasado, o lo pasó diferente. ¿Buenas? Hola. Sí, buenas tardes. Darío Montaño, desde el ensayo para allá. ¿Cómo pasaste el año, Darío? Digo, no, no, no. No, no. Desde las siete de la noche. Ajá. Yo hoy te he recorrido en el ensayo para allá constantemente. Esto fue anoche. Y noté que fue, las esperas del año no son muy diferentes. ¿Al año pasado? Todos los años pasados, muy diferentes. ¿Cuál fue, en qué, vamos a ver, destaca la diferencia. La diferencia es que parece que la gente no tiene dinero para esperarlo precisamente con regocijo. Pero será alguna gente, porque, mire, tú no viste ahí ahora la historia que acabamos de poner. Bueno, una cosa es que uno vea la expectativa a nivel de colmado y otra cosa es a nivel de hogares, sectores. Pero sí, era muy diferente porque la gente no sentía el vigor del año nuevo en espera. ¿El año pasado sí? El año pasado un poquito más, un poquito más, pero ahora fue pésimo. Fue todo lo contrario de una celebración en espera para un nuevo año. Te lo digo, te lo decimos al pueblo dominicano por CDN con toda sinceridad. No estamos atacando, sino una realidad que uno la vivió. No, pero si tú quieres... El día de hoy, parece el día de anoche, así mismo estaba la noche, ya en Albert Toma, el 19, o sea, Nicolás Casimbró. Nadie prácticamente estuvo disfrutando realmente. ¿Y por qué tú tenías que tirar foto y video? Bueno, pero basta con la realidad. No, pero la verdad se nutre de realidades y ahora las realidades se nutren con imágenes en esta era. Bueno, nosotros, sectores, yo sé que el sector mío a donde yo perteneco, es el hierro, pero no es para allá. Lucieron totalmente todo lo contrario de lo que es la espera de una celebración de un nuevo año. Ahí está. Muchas gracias y estaremos en sintonía. Si yo lo vi revolio, sí, eso lo puedo decir. No hubo ningún... Nadie tuvo problemas, conflictos con otras personas y nada de eso. Sí, cómo no. Muchas gracias y estaremos en sintonía. Muchísimas gracias. Otra llamadita. Buenas. Buenas, ¿cómo pasó el fin de año? ¿Fue diferente el año pasado? ¿Fue igual? Buenas. Hola. Hola. No le escucho bien. No le escucho bien a esa persona. Vamos con otra llamadita. Buenas. Sí, buenas. ¿Cómo estás? Feliz año nuevo. Feliz año. ¿Quién habla? Le habló Carmen de Las Américas. Carmen, ¿cómo pasaste el fin de año? Bueno, la pasamos muy bien, gracias a Dios. ¿Eso en Las Américas qué sector, más o menos? En el kilómetro 10 y medio de Las Américas. Ahí, ¿qué se hizo por ahí la gente? Por esto, como estaba diciendo el señor. ¿Estaba frío? Sí, que todo fue diferente a los años que nosotros hemos vivido aquí. Pues el año pasado, ¿cómo fue? El año pasado fue con más ambientes. ¿Y este no? Y este año fue como apagado. ¿A qué tú lo atribuyes eso? ¿Cómo te digo? Que apagado es que no se hubo movimiento de gente. No, pero ¿a qué se debe esa diferencia entre año y año? Bueno, yo digo que es por la delincuencia que hay. Ah. Que la gente tiene miedo de salir. Ah, ¿no fue por parte de cuarto? Yo creo que no fue por parte de cuarto, ¿no? Es miedo de la gente. Pero en eso también hubo mucho que decir. Ajá. Bueno, porque los mismos cuartos del año pasado son los mismos de ahora. La diferencia no es la cosa más cara. La cosa más cara. Claro, más cara y tener miedo de que los dos o tres pesos que tú tengas te lo quiten. Y te maten. Por 10 pesos. Sí, ¿no? Que te quitan la vida. Claro, mejor quédate en su casa y no que lo maten aún. La gente no salió mucho esta vez. No, no, no. Yo misma, yo siempre bajaba de papi, esa mañana era encendida y ahora no. ¿Dónde vive tu pai? Vive en la misma calle donde yo vivo más abajo, donde yo... Entonces no fuiste anoche para allá. No, porque yo fui a felicitarlo, pero papi estaba sacotado. Él tiene un negocio y estaba hasta cerrado. Ahí su santísimo. Está bien, querida. Gracias. Está bien, mi amor. Gracias. Buenas. 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 ¿Quién nos habla y de dónde? Giovanni Collado, de Santiago. Dime, ¿cómo pasaste el fin de año anoche? Dime la verdad. Y allí en el barrio. La pasamos bien en familia, como siempre, gracias a Dios. Todo estuvo muy tranquilo. ¿Salieron a andar? ¿Eh? ¿Salieron a andar? No, no, no. Lo pasamos en la casa de uno de los familiares. Ahí nos reunimos todos y lo pasamos perfectamente, espectacularmente bien. Y cuéntame, el ambiente barrial, ¿cómo estuvo? Bueno, el ambiente, el ambiente fue la zona nuestra por aquí, estaba todo muy calmado, la gente con su música como siempre, y gracias a Dios no se ha escuchado de problemas. ¿Hasta qué hora estuvieron con la fiesta? ¿Hasta qué hora, más o menos? Bueno, yo particularmente a las doce, después del cañonazo, me fui con mis niños, porque no me gusta ir después de esa hora, estar en las calles, me fui con mis niños para mi casa. Sí. Y dejé la familia compartiendo un poco más ahí. O sea, anoche casi yo me lamba un motorista sin querer. Hoy, y no se me cruzó en rojo. Yo en verde. Oye, yo en verde. Y ese, ese, ese malvado perverso, con la luz apagada, cuando el semáforo me da verde, viene ese malvado, por no decir otra palabra, y se me cruza con otro atrás, con una muleta, pero unos tigres, porque yo venía de, tú sabes, de por ahí, de la iglesia. Es una, yo diría prácticamente una iglesia donde yo estaba anoche. Son gente, gente muy sana, que estaba cenando con ellos, unos pastores, una cosa. Hoy, cuando vengo de allá de la casa de ellos, y yo sé, y me paro en rojo, ya son las doce, bueno, una y media o dos de la madrugada. Hoy no me pase ese, ese, ese hijo de, de, de Satanás. Y casi me lo llevo, y yo estuviera preso hoy, querido. Guau, guau. Dale, gracias a Dios que no, dale, gracias a Dios que no. Yo estoy a Chepa hoy aquí con ustedes. Ok, gracias a Dios, yo no puedo dar mi opinión en el aire. Sí, tú estás al aire, querido. Ok. No, ya todo el mundo te oye, querido, ya. Ya te oyeron. Buenas. Vámonos con la otra. Buenas. Buenas, Victorino, ¿cómo está usted? Bien, espérame, espérame, Rafa, que tengo aquí a Mojica. Mojica, dime, ¿cómo la pasaste anoche? Buenas tardes, Félix, buenas tardes al país. ¿Cómo la pasó el barrio anoche? Yo vivo para el país entero. ¿Cómo la pasó el barrio anoche allá? ¿Qué sector es? Bueno, eh, yo vivo en los tres brazos. Los tres brazos. Sí, ese es los tres brazos. Los tres brazos es muy grande. Dime, ¿qué parte de los tres brazos? Abajo, donde le dicen Cantalarrana. Uy, Cantalarrana, ahora estamos hablando. Dime, ¿cómo la pasaron allá? ¿Hubo ambiente, festivo? Sí, siempre los muchachos hacen ambiente, porque tú sabes que para esa fecha se reúnen un grupo y hacen cerruchos, pero ambiente de dinero no hay ambiente de dinero. Hay una crisis fuerte y se siente en todos los comercios. Pero para la bebida los muchachos siempre hacen su cerruchos. ¿No aparece para la bebida, aparece? Sí, para la bebida aparece. Para comer que no aparece, pero para beber siempre aparece para beber. Exactamente, pero como dijo este muchacho, Narillo, ahorita. Porque es más fácil tú reunir a Dieca, a Cocaliente, para comprar un pote, que para comprar un saco de arroz. Es más fácil. El ambiente, el ambiente hogareño se sintió triste. Triste, porque es como te digo, estamos arrastrando una crisis económica fuerte, eso no es duda para nadie, eso lo sabe el país entero. Y eso se refleja en un día como hoy, el día de la Navidad. Que tú sabes que no es, todo el mundo, tú ves que en Navidad antes se hacía una cena, todo el mundo hacía una cena. Ahora tú veías, de 10 hogares tú podías encontrar 3 haciendo cena. Y esos 7, pero esos 7 estaban hartándose de romo y ligando para un pote. No un pote, no, decenas de pote. El que compra comida no es el que compra bebida. ¿Eh? El que compra comida no es el que compra bebida. El ambiente de bebida es un ambiente, y el ambiente hogareño es otro ambiente. Está bueno. No es lo mismo. Está bien, cómo no. En cuanto al comercio que en mi área, estaba totalmente en el suelo. Ya, cómo no. Totalmente en el suelo, porque no hay circulante, eso no hay duda para nadie. Bien, bien, cómo no. Vamos con otra llamadita. Buenas. La pasé muy bien anoche, pero tú anotas algo diferente. El año pasado fue más diferente de Sánchez Payano. Y entonces, ¿qué pasa? Este año fue más diferente, porque hubo más viajes en el interior del país. Hubo, hubo. Hubo muchos viajes para el interior del país. Porque la gente prefirió irse al campo, a esperar el año nuevo, que quedarse en la ciudad. Y entonces, en Sánchez Payanoche, lo noté un poco vacío. Y es por la ausencia de las personas que están en el interior del país. Ah. Lo que por primera vez se notó este año. Que incluso, te puedo decir, que yo estaba en el kilómetro 9 de la mañana. Y hubo más de 23 guaguas hacia el sur. Y entonces, por hacer por la Duarte, vi por la parada de Barahona, el sur del país. Más de 14 guaguas de repletas desde las 8 de la mañana, en la parada del sur del país. Es decir, que hubieron más incrementos de viajes. Hubo. En el país, que era el año nuevo. Hubo. 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 No hubieron. Hubieron, no. Sí, hubieron. De todas maneras, Victorino, la pasé muy bien. Está bien. Con pocos amigos aquí, con el vecindario. Pero también, como dice el amigo anterior que te llamó, la ausencia de dinero económico causó de que los delincuentes no pasaban por el sur de allá a hacer asaltos. Porque lamentablemente, algunos comercios estaban cerrados porque estaban cerrados su año nuevo. Está bien. Cómo no. Cómo no. Ausencia de dinero económico. Wow. Eso es nuevo. Escríbanme esa ahí en la RAE, Real Academia de la Lengua. Ausencia de dinero económico. Buenas. Buenas. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Quién nos habla y de dónde? Ah, le habla Juan Sosa, de aquí del barrio Duarte de Herrera. ¿Cómo pasaste el fin de año? Buena, buena. ¿Cómo pasaste el fin de año, hermano? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasaste? ¿Qué pasó con la anterior? ¿Se cayó? Buenas, buenas. Buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Cómo están ustedes, Victorino? Feliz año nuevo. Te hablo de Santiago de los Caballeros. Feliz año, feliz año. ¿Cómo la pasa? ¿Cómo despedístela? Anoche yo cogí para un colmadón que hay en la herradura aquí. ¿Aquí en Santiago? Sí. Y me senté ahí a las 10 de la noche y a las 12 de la noche ahí no había nadie todavía. Pero después de las 12 comenzaron a llegar todas las chicas del barrio, todas las muchachas, a beber cerveza y a bailar. Y duramos ahí hasta las 9 de la mañana, ahora que yo me estoy levantando. Ofrézcome. Sí, sí, sí. No, pero tú, tú, te gozaron. Ah, sí. Nos reunimos toda la gente de la comunidad en ese colmadón y todas las muchachas ahí bailamos y todo ahí en la calle. ¿Qué bebieron? ¿Romo o cerveza? Ahí se bebió de todo, whisky, ron, vodka, cerveza, de todo. Y ni triculí, toda esa cosa. No, no, eso no, triculí, no. Ni clerén. Tampoco, no. Eso está matando la gente, el clerén. Mira, y esas mujeres, ¿están durmiendo todavía? Ay, 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 tienen que estar durmiendo. Ahorita voy yo para allá otra vez, para el colmadón. Me voy a dar un baño para coger para allá otra vez. Ah, pero tú eres de 8. Oye, va, vuelve para allá. Eso no es fácil. Pero aunque haya otra llamada, déjame que la gente termine, ¿eh? Bien, oíte, mi niña querida. Buenas. Tú ves que se cayó. Seguimos, seguimos. Ay, 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 la gente narrando cómo pasó el año, ¿verdad? El año, ¿verdad? En su sector. ¿Qué hicieron? Digo, ¿qué hizo? Sí, estoy hablando de la gente. ¿Qué hizo la gente? Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? De aquí de San Luis. De San Luis, ¿quién allá? De San Luis, ¿quién? Rafael Santana. Rafa, ¿qué hiciste anoche? ¿Cómo pasaste el año? Dile al país, vamos a ver, en tu barrio. ¿Qué pasó en San Luis? Dime. Bueno, yo la pasé bien aquí en el hogar. Tranquilo en la calle. Tranquilo en la calle. Estuvimos aquí en Los Solares. Tenamos y luego me puse a orar hasta las 3 de la mañana. Ay, santo. Tú ves, mira, orando por todo eso que estaban en la calle. Estuvimos orando para que el año no sea mejor, para que las autoridades se ocupen más por el sector de San Luis, ya que hay muchas precariedades. Y necesitamos que ustedes también, la prensa, nos den la vuelta por aquí porque las calles están malas condiciones. Sí, señor. Y necesitamos la ayuda de ustedes. Y, oye, pero eso es muy lindo. Mira qué es esto. Mientras todo el mundo, los demás estaban, ¿verdad? En sus cosas particulares, tú orando por los demás, por tu sector. Qué lindo testimonio, ¿verdad? Qué lindo gesto. Eso se llama amor al prójimo. Eso es muy bello, muy hermoso. Te felicito, ¿eh? Sí, también te felicito por tu programa. Que la pasen bien. Cómo no, muchas gracias, qué lindo. Buenas. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla y de dónde? Le hablo de aquí, de Higüey. ¿Quién allá? Le habla Johnny de aquí, de Higüey. Vamos a ver, ¿cómo pasaste el año, el fin de año? Dime. Este año número uno. Dígale a esta gente de este... Vamos a cortar la llamada que tiene... No, esa embuste, esa no se cayó, se la tumbaron. Y bien tumbada porque tenía el volumen alto. Aló. Buenas. Sí, buenas. Del municipio de Guayacanes, Guandolio. Oh, Peguero, adelante. ¿Cómo pasaste el fin de año? Muy bien, muy bien. ¿Qué es? Este municipio. ¿Qué? Este municipio siempre está contento. Ahí, ahí, ahí. Este municipio es alegre. Sí. Porque tenemos una playa hermosa y la pasamos juntos en la playa, gozando. ¿En la playa? ¿Pasaron el fin de año? Claro, ahí hay un grupo de años ahí en Guandolio. Guandolio. Porque es un tipo, un área especial, Guandolio. ¿Y hasta qué hora? A nuestro municipio. ¿Hasta qué hora estuvieron por ahí ustedes, eh? Bueno, eso pasamos. Recúrate que, como dijo la gente, Guandolio necesita un poquito más de seguridad. Y tuvimos entonces ahí hasta la, más o menos hasta las 12 y vinimos. Porque realmente se necesita un poquito de seguridad, Vitorino, Guandolio. O sea, necesitamos que... ¿Y la policía? La policía no es... ¿Cuántos elementos efectivos hay allá en la policía gris de allá? Porque Sestur tiene... Sestur estuvo, tiene mucha gente y trabaja, Sestur, ¿eh? Sí, no, porque tenemos una unión comunitaria ahí. Sí, que tenemos una unión comunitaria de 2005 a este año que se llama Unión Comunitaria de Guandolio. Porque tú sabes que Guandolio tiene que... Los comunitarios de Guandolio necesitamos respaldar esa área ahí, ¿entiendes? Y Guandolio es el pulmón de nosotros. Por eso estamos ahí apoyando esa área. Así que... ¿Cómo no? Queremos que usted mismo sepa que Guandolio es algo especial junto a nuestro municipio de Guayacán. Muy bien. ¿Entiendes? Muy bien. Muy especial. Muy bien. Así que para antes, fuera siempre hay economía para un nuevo poder, pero ante todo, ser vitorino, decirle al mundo que Dios está primero sobre todas las cosas. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias.